La boca le va a meter al pie a papi Como está haciendo Coco, pon eso Coco No tengo fuerza en los brazos Permisito, periodito Ajá, el entrenador Estirada, estirada y no estoy tirada La doblala, la doblala Está doblando la rodilla, no aguanta Recto, recto Y también pueden cambiar, como el que dijo La Bessie Abajo, más abajo La Bessie aquí le quedan los pies Luego tenemos para abdominal Ok Calma la bolsa, aquí el saco Con las manos cruzadas, así ve No, así Así el pecho Hasta pálidos tienen los lados La escalera Necesita mucho para adultos Es la única que usan los niños Cuando vienen El entrenamiento de soldados Ah Este voy a hacer yo cuando vaya Este voy a hacer yo cuando vaya Más fácil El otro, el otro Este es más complicado Este lo he visto yo Este no lo entiendo Que onda con este viejo Para esto tiene que tener una fuerza Ah El que hace Julio Ayúdenme Julio por favor Levanten los pies Levanten los pies Tiene que tener una fuerza Esa es la idea Quítate Julio hasta el otro lado Que le tomen ahí y que Henry le quite el fondo de atrás No, no, no No puedo Pero hay unos que se acuerdan Que allá en el capico lo hacían así Y hay otros que lo hacían hasta para arriba Todo esto Estirado No, no No, no Ya, soltame Ya, soltame Ya, soltame Vamos a cumplir sueños Tienes que tener a otro entrenador Fuerza, fuerza No, no, no Ya, soltame No, no Choco puede Si hombre, es bien raro Tiene buena fuerza Yo no Niña No, es mentira Es que no logra eso Es como el abdomen Es fuerza en esto El tronco Vuela becina Esa becina Te escapa la tumba acá Por mitad está quebrando Ese ahí está complicado Falco usa uno Sin hambre No, no Faltan dos todavía Sin indicaciones Para ver Es imposible Para eso No se la verdad Pero supongo que así también se puede usar Es indicaciones Aquí se ve Para pechadas En el otro yo nunca he aprendido a hacer pechado yo nunca he aprendido a hacer pechado creí que en medio he pasado creí que en medio he pasado dale para cortar este tipo de ejercicio esta bonito queriendo hacer algo yo pensé que era así este es calistenia calistenia si me te llevo uno yo pensé que era así pasa dale dale ahora vamonos los niños lo llevan se suban así ahora Julio si Julio le pasa ya lo pasó ya lo dijiste ya quedó trabajo ya quedó trabajo si Julio pasa le compro una soda dijo ronda para todos de soda dale Julio dale Julio no pasa para todos vaya no pasa es mentira no pasa Chuga no pasa Chuga no pasa Chuga para todos a todos le hace daño la soda no le regaste Chuga no le regaste Chuga esta tan gorda que no pasa si demostrale que compras ve 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 a ver dale entonces este este es el nuevo parque infantil y juvenil porque aquel es más para niños así pasa todo el día más los fines de los fines de semana huelga viera el primer día que pase yo en la cuadra y va a estar un montón de bichitos y empiezan a decirme gracias yo no tan por mandar a poner esto bien contentos y hasta carros habían traído así motos carros y las mamás que vienen se sientan por acá así el che le vino con las familias con los hijos conocidos los trabajos y fue la piscina también y volviendo yo todos apretados venían guardería así que así que bueno yo se acuerda que le había comentado que quería ver un parque citó acá verdad y si está carito porque está carito pero vale la pena o sea es algo que obviamente no se le va a sacar provecho es nada más o sea el provecho que se le saca es la satisfacción de ver a los niños disfrutar y otra cosa y otra cosa importante también que tengan los niños los jóvenes de la comunidad de aquí del caserío que tenga un centro de entretenimiento o un lugar donde entretenerse nada 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 ya está la alcaldía del parque en la fuente como todas las alcaldías tienen el mirador así que la satisfacción es ver los bichitos para la gran bulla tal vez no está tan satisfactorio la bulla a los bichitos pero pero si verlos contentos y ayuda porque no todo el día a veces y allá arriba lo iba a poner todo eso le va a poner arriba para que tuviera así vista verdad pero un día vine y hoy estaban jugando los bichitos y me retaron a jugar entonces me puse a jugar con ellos entonces dije yo si pongo acá los los juegos voy a quitarla bueno hasta nosotros hemos jugado y partidos de todo una meta para eventos queda de arriba para así como lo hicimos lo del culto queda de arriba para la tarima y acá abajo para que haya posicionado un carrito de comida ahí arriba y cada vez más bien cabe otro columpio por acá columpio ya columpio aquí es cierto hoy si va lo mal es que de gratis te va a tocar porque no creo que te vayan a mí un niño antier me dijo mira y ya no van a mandar a poner más columpio porque ya no nos alcanza en esto me dijo usted va a comprar todo yo voy a vender y usted me va a pagar a mí por lo que yo estoy vendiendo ah o sea que es mi trabajadora así como para la cuarentena vamos a ver vamos a preguntar a sustito primero sustito venga para acá sustito venga vaya sustito que le ha parecido este parque bonito le ha gustado cuántas veces venís a la semana todos los días a qué hora venís en la tarde pero lo vamos a quitar ya no va a estar aquí lo vamos a llevar fíjate que lo llevemos o lo dejemos pero promete venir todos los días y no te regañe tu mamá porque vengas todos los días no 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 es para jugar en la mañana me la comida mi nave sustito busca decir que pongan más o que dejen solamente esto si pero es que van a fregar mucho la grama vamos a preguntar la otra niña que está aquí vamos a ver niña usted qué opina de este parquecito que está mejor porque yo voy a tener donde venir los lunes o sea que solo el lunes va a venir todos los días o sea sí pero me refiero de que no los había gustado y ya me gustó por ejemplo eso me gusta entonces le gusta la idea de tener este parque algo productivo para que los niños pasen aquí no haciendo otras cosas así como yo voy a ir por ejemplo a los lunes yo me puedo ir a hacer otras cosas pero está mejor que venga aquí entonces para usted está buena la idea de tener el parquecito aquí vamos a preguntarle a otro niño que anda por acá niño niño usted que está aquí subiendo se sube y baja díganos niño que usted qué opina de este parquecito que ponga más a más que todavía ya le gustó entonces su hermana viene cada rato verdad con la cat y con la niña aquí pasan todos los días el otro que lo está disfrutando es anderson también anderson qué opina usted de este parquecito le gusta la idea cuántos niños vienen aproximadamente en las tardes el domingo habían como 20 visitos no más de 20 no más de que todo viene para que haya como de ejercicio nada pero en realidad que lo puse para mí para lo que quedan no le cabe la fátima si cabe ahí quien de ustedes cabe la mona quizás que recta y plana la norma también cabe no 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 vamos a ver está entre la norma y la y la y la mona muy grande que para niños más chiquitos como de dos años tiene con la mamá y la mamá lo tira es que la norma de los lados las normas de los lados la mona si pasa la mona recta la mona y la chiclín son rectas y la chiclín de plan no sólo la fátima creo que pasa y hacemos ahí está bien mire voy a entonces vamos a ver como decíamos el 5 de 5 de diciembre 5 de diciembre hicimos un pequeño esfuerzo para venir a presentar el parque oficialmente el parque el parque de los juniors no sólo la fátima